bueno pues ahora vamos con el vídeo de hoy vamos a empezar el el tema ahora el tema va a ser el submarino vamos a ver los requisitos y cómo se consigue el submarino en gta 5 vamos a checar lo vamos a parar aquí tantito a ver este carro prestado vamos a ver nuestro teléfono no necesitamos ahorita ningún requisito más que abrir el teléfono vamos a abrirlo y vamos a entrar a warstock si un warstock vamos a ir directamente a el cosa que pero me embarca un candadito dice para poder comprar el cosa que reúnete con miguel madrazo en the music locker para discutir una oportunidad de trabajo ok vamos a ir al music locker para poder sacar el kotzatka vamos a el music locker vamos a agarrar nuestro carro que tomamos prestado y bueno estos son los estamos revisando los requisitos para tener el kotzatka el submarino en gta 5 online vamos al music locker que está en él en el sótano del penthouse y o el ático como le quieran llamar ustedes dependiendo del país viene en house viene ático bueno dependiendo también de la consola pc o xbox one dependiendo de eso también o playstation vendrá el nombre de esta locación vamos hacia allá necesitamos como un requisito no lo está pidiendo el warstock que tenemos que sacar la oportunidad de trabajo en el music locker que está acá vamos a a meternos por aquí vamos a entrar al casino y vamos a hacerlo rapidísima rapidísimo aunque entramos al casino bueno pues tenemos que hacer este preámbulo antes de hacer cualquier cosa tenemos que entrar al sótano donde está el music locker vamos a bajar de music locker aquí está vamos a ir al elevador vamos a bajar al music locker para ver esa oportunidad de trabajo es un requisito para que podamos comprar el god satka sí ok ya estamos aquí vamos a bajar vamos a tener que encontrarlos con el hijo de madrazo caray dónde estaba vamos a ver por acá si aquí está el no este es este es el discotec todavía debe ser más abajo o a un lado saber es el baño cara que a ver vamos a buscar es el apartado este es el segundo piso entonces el music locker donde queda craig a ver vamos a ver este es el baño este ya no hay de otra no es el baño este es el este nuestra discoteca pero entonces dónde queda el music locker a ver vamos a ver porque ya me ya me confundieron con tanta vuelta vamos arriba acá está el otro el otro este no pero si aquí estamos caray a ver qué pasa por dónde está esto también puede mantener el visión para bailar no 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 lo que necesitamos es entrar al music locker a ver a ver a ver cómo está esto nos estamos perdiendo qué pasa este es este nuestro aunque ya estamos en el music locker ya está correcto ahora sí ya entendí ya me me perdió un poquito y aquí está ya la entrada y todos por eso está esta entrada ok vamos adelante con el vídeo después de este pequeño este de esta pequeña situación vamos a entrar a donde está el la zona vía ipi y llegamos con el hijo de madrazo para solicitar a gran ser para estar el servicio de mesa pero si esto ya ya lo habíamos hecho que ahora ya ver vamos a ver porque me lo está diciendo que debo de de venir a al lugar si ya lo había hecho caray ok yo recuerdo que esto ya lo había hecho yo ahorita me lo está pidiendo como un requisito ok pues ya ahorita ni siquiera me deja este tratar de entrar otra vez ya yo recuerdo que eso esto ya lo había hecho en esta cuenta pero bueno vamos a volver a abrir él vamos a volver a abrir esto vamos a meternos en warstock y nos sigue teniendo el candadito y nos dice para poder comprar el kotzatka reúnete con miguel madrazo en the music locker para discutir una oportunidad de trabajo y en eso estamos no estamos aquí en el music locker aquí está el hijo de madrazo y bueno vamos a ver qué por qué razón no nos no nos deja avanzar estamos tenemos todo pues vieran que no sé por qué razón este no se esté haciendo esto ya estamos aquí en el music locker estamos con madre con el hijo de madrazo está aquí es que raro está esto qué raro está esto vamos a ver todavía si es para la oposición para si no buscarán no nos no nos abre vamos a tener que hacer algo porque está está un poquito raro de que no podemos empezar o no podemos este tener el kotzatka por esta situación y aquí está yo recuerdo que yo había venido a aquí con el hijo de madrazo y ya lo había hecho esto ya había ya había tenido la oportunidad de trabajo vamos a esperar tenemos que que ver de por qué razón no nos deja comprar el kotzatka vamos a salir vamos a salir de aquí ya nosotros hicimos esto que contrariedad aparte de que me costó trabajo llegar porque no recordaba por dónde era ahora resulta que no me deja ver qué es lo que pasa aquí pero bueno vamos afuera vamos otra vez al casino ya yo recuerdo que ya lo habíamos hecho y habíamos venido a visitar al hijo de madrazo entonces este está de lo más raro está de lo más raro esto bueno vamos a a ver por qué razón no nos deja ya impedir el kotzatka ya hicimos el preámbulo este de venir a venir de venir a revisar o a visitar a madrazo al hijo de madrazo y ya nos había dado la oportunidad de hacer el trabajo bueno vamos a ver vamos a revisar necesitamos nuestro nuestro todavía esto no es tema ok vamos a revisar el teléfono qué raro está esto yo recuerdo que esto ya lo habíamos hecho pero bueno vamos a seguir revisando agente 14 cómo va el negocio ok pues para caramba ahora sí estamos este estamos parados por esto ya ya no no hay otra cosa efectivamente en el warstock me sale nada más el candado pero hice para poder comprar el kotzatka reúnete con miguel miguel madrazo en de music locker para discutir una oportunidad de trabajo obviamente es el hijo de madrazo pero no me deja comprarlo no me deja comprarlo ya ya hice el ya hice la la reunión con con miguel madrazo anteriormente y no lo puedo comprar increíblemente no lo puedo hacer a ver vamos a tratar de de poder desbloquear esta situación porque es un bug como es posible que no podamos comprarlo ya bajamos al music locker ya vimos al hijo de madrazo ya ni siquiera nos recibe porque ya lo venía ya lo habíamos venido a ver entonces vamos a intentarlo vamos a tratar de desbloquear esto vamos a bajar a ir a una actividad rapidísima para tratar de desbloquear esta situación y ya poder comprar el kotzatka que es lo que nos interesa en este vídeo comprar el kotzatka vamos a abrir y no es cosa mía es si viven es un bug porque me está pidiendo algo que yo ya hice y ya ya lo ya lo cumplí ya hice el requisito de venir a ver a miguel madrazo vamos a ver si ahora sí con esto nos nos deja comprarlo vamos a bajar what super stock y seguimos igual no tenemos cuando no lo podemos comprar caramba qué pasa qué pasa por qué razón no nos deja esto está de lo más raro intentamos no 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 nos deja comprarlo dice para poder comprar el kotzatka reúnete con miguel madras en the music locker para lograr para una discutir una oportunidad de trabajo ok pues estamos deseosos de la oportunidad de trabajo a lo mejor necesitamos hacerlo en una sesión pública vamos a irnos a una pública pero vamos a dejar guardado para que nos aparezcamos aquí nos vamos a poner última ubicación se cambiar y nos vamos a una sesión pública a ver si acaso ya con eso nos deja tener o hacer el siguiente paso vamos a ponerle buscar sesión sesión pública vamos directos y un segundito pido una disculpa porque pues consideré que podía ser esta situación más rápido pero pero bueno ella ya ahorita estamos este estamos avanzando vamos a ver a lo que es este poder comprar el kotzatka ya nos ya vimos que es un requisito esencial tener que tener tener que esperar la oportunidad de trabajo de miguel madraso para que nos quite el candadito el sistema y poder comprar el kotzatka si primer requisito entonces tener esa oportunidad de trabajo que nos va a dar el hijo de miguel madraso vamos adelante estoy esperando a que entremos a la asociación pública ya que en la privada que hay que arregle pues no nos deja no nos deja hacer la situación esta estamos en una pública vamos a intentar ir para allá para el music locker a ver si alguien no nos molesta para hacer esto esperemos que no quiero tener problemas con nadie y quiero hacer esto pero de la forma más rápida vamos a entrar por no se entra por él por el estacionamiento para que no tener conflicto con nadie y poder hacer esto pero ya vamos a entrar ok vamos a probar si nos sigue pidiendo él reunirnos con el hijo de madrasa seguimos con lo mismo para poder comprar el kotzatka reúnete con miguel madraso en the music locker para discutir una oportunidad de trabajo ok y ya estamos aquí ahora en una sesión pública vamos a ver si ahora si nos deja entrar al music locker directamente ya ya platicar de eso el ciclo que aquí está ok lo correcto vamos a bajar vamos al sótano que es donde está el music locker ok qué caramba bueno no la complican pero ahí intentamos que esto que esto camine vamos a bajar esto es ya el ciclo que ahora sí ya entendí ya cómo está me norteé totalmente hace rato esperemos otra vez volvamos a estar este es el baño otra vez y aquí y ahora sí está el music locker y ahora sí vamos a ver vamos a entrar y no 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 puedo no puedo qué pasa a ver qué pasa aquí y nada más y nada más no puedo no 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 me deja este y está o tiene un buje esto de alguna manera y no puedo o no me no me recibe miguel madraso y aquí estoy ya con miguel madraso aquí con el junior estoy aquí a un lado me está pidiendo el sistema que venga a pedir la oportunidad de trabajo y no puedo no me la dan no me dan la oportunidad de hablar aquí es donde vea no puedo comprar lo que sea pero el problema es que no no me atiendo me atienden no me atienden entonces qué hacemos a ver vamos a tenemos que ver esto si no como voy a comprar el kotzatka no es todo un todo un buje esto qué rareza de cosas vamos a ver en los mensajes de coches bonificaciones por tiempo limitado y no tenemos nada referente al kotzatka o al music locker para vamos a entrar vamos a guardar stock y seguimos con el candado de nada más para poder comprar el kotzatka reúnete con miguel madraso en the music locker para discutir una oportunidad de trabajo de nada más y no no me deja no 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 puedo de plano hoy si no me deja entrar a discutir esa oportunidad de trabajo algo muy raro y había hecho esto anteriormente con otras cuentas ya había hecho esto con alguna otra cuenta y recuerdo que efectivamente van entrando y luego luego lo atienden a uno lo entiende el encargado de la puerta que está aquí lo detiene y ya después miguel madraso lo deja uno entrar por eso les comento probablemente la joya aquí ya había hecho esto no sé por qué tenga que porque tenga el candado mi personaje para comprar el kotzatka entonces pues de alguna manera lo tenemos que resolver no puede ser posible que nunca compramos el kotzatka vamos a tener que ver qué pasa vamos a revisar vamos a salir de aquí ya intentamos todo lo que lo que podemos hacer vamos al penthouse y bueno ya que no nos deja el sistema comprar el kotzatka por el bus que estamos viendo ahorita vamos a tener que ver si es posible pues arreglar esta situación vamos a ver si me sigue dejando si me sigue diciendo que tengo que ver nada más aquí está para poder comprar el kotzatka reúnete con miguel madraza que hay entonces me llegó él él me llegó el llamado de music locker nos vemos ahí créeme que vas a querer formar parte de esto miguel madraso que y entonces me llegó él él me llegó el la invitación ahora vamos otra vez allá abajo cara y hasta qué hora llega llega la invitación aquí está acá a ver dónde está la invitación aquí está miguel madrazo y me apenas me acaba de llegar la invitación nosotros ya nos habíamos presentado desde antes y no nos daba el sistema nada vamos otra vez vamos a the music locker aquí para que vean que esto es toda una locura llevamos un buen ratito tratando de de comprar el kotzatka y bueno y hasta ahorita nos llega el la invitación caramba en igual en la privada debía haber llegado a la invitación pero bueno estamos en una pública ya estamos la invitación y vamos otra vez al music locker vamos a ver si no nos tienen como oficina de gobierno esperando bueno vamos abajo otra vez al music locker así ok ahora si no se vende nos debe de parar él el cuidador de la puerta para que no nos permite el acceso a esta mitad ahora si ahí estuvo ahora si está la cinemática y ahora si nos deja pasar miguel madrazo el junior nos deja pasar y a darnos una explicación de lo que es el trabajo que él quiere hacer sí bueno que él pretende que yo le haga que le hagamos cualquiera de nosotros para para su beneficio sí bueno entonces vamos a tener que no hay forma de brincar dos esta cinemática qué cosa más rara que no nos haya dejado entrar hasta que bueno hasta que llegó el mensaje pero pues nos tardó un buen ratito en llegar el mensaje pero ya estamos haciendo el vídeo para poder hacer esta situación vamos a tener que leer todo esto vamos a tener que esperarnos porque no me deja brincar me la explicación completa que nos están andando si vamos a esperar nos vamos a me voy a quedar un poquito callado para que bueno se equivocó de se equivocó de foto nos está dando una información sobre lo que quiere el trabajo sobre qué tipo de trabajo es y obviamente ese trabajo se puede hacer nada más en el kotzatka así entonces por eso es necesario que compramos el kotzatka para poder hacer el trabajo del callo perico el famoso trabajo del callo perico lo vamos a poder hacer en el kotzatka sí por eso es necesario comprarlo si no lo si no lo compramos el kotzatka no podemos hacer el trabajo del callo perico entonces muchos 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 por ahí me preguntaban cuando una vez me preguntaron también que cómo se hace el trabajo del callo perico cómo se empezaba entonces aquí está aquí está la situación nos está diciendo que tenemos que tener el kotzatka como primer requisito si no nos vamos a tener que meter a robarle al narcotraficante si ese es el trabajo del del callo perico si ok tenemos que seguir oyendo todo esto es la introducción todo lo que nos conlleva a la invitación del trabajo es un ratito pero bueno ahorita ya acabamos esto y vamos a comprar el kotzatka sigue dándole toda la explicación llega dave el rubio recordes efectivamente el rubio me gusta vivir como un rey efectivamente es el narcotraficante que tiene su isla donde todos vamos a tener que hacer la misión del callo perico si para los que les interesa hacer la misión del callo perico entonces es importantísimo tener el kotzatka si es esencial ok seguimos este oyendo todas las cosas son todas las situaciones que nos marca esta este pequeño sketch de lo que es el trabajo vas a necesitar un submarino obvio eso es lo que está viendo que vamos a necesitar un submarino chico vamos a ir a la misma en este literalmente la silenca la menina así que hay este viejo russiano para vender se ha sido aplicado para el misbag 6g la cosa de las artes operada por este amigo llamado Pavel que nos llevó a hacer un trabajo por nosotros y que sabe todo sobre el trabajo y que va a hacer una tecnología para ustedes en el sub Ok, ya nos dio toda la Toda la explicación Vamos adelante, ya terminamos Terminamos esa pequeña explicación Y entonces ahora sí Ya debe de haberse quitado el candadito Que teníamos en el submarino En el Cotsad Así ya cumplimos Después de las De las pequeñas peripecias Que nos pasaron al principio de este video Bueno ese es el caso, el caso es que Ustedes saben que a mí me gusta hacer los videos De una sola pieza No, no me gusta estar haciendo ediciones Nada, quiero que salgan lo más naturales Que puedan para que vean que son Videos que no tienen ningún truco Que no tienen nada Que son legítimos Y que son reales Y se pueden utilizar Para hacer nuestras actividades Dentro del juego Bueno, entonces Ahorita vamos a subir al casino De hecho vamos a salir de él Y vamos a proceder A comprar el Cotsad Ahora sí Vamos a pedir un helicóptero Para ir hasta el Cotsad Obviamente O a ver que pedimos Pero nosotros no salimos De aquí ahorita Vamos a pedir Podemos comprar aquí Y una vez el Cotsad Vamos a abrirlo Ahora sí debe estar sin candado En el Warstock Aquí está Ahora sí no tiene un candado Y vamos a empezar a comprarlo Primero que nada El color ¿Qué color queremos del Cotsad Yo me voy al clásico El negro Vamos El negro Se queda ahí El negro del Cotsad Podemos poner cualquiera De los colores Eso es al gusto Bandera Pues bandera La que ustedes gusten ¿Verdad? Del país Que consideren Que sea su Submarino En mi caso Pues le voy a poner La bandera de México Porque pues Soy de México ¿Verdad? Entonces Le ponemos la bandera de México Aunque en México No tiene ni un submarino Es más Ni tanques tiene Entonces bueno Así es el juego ¿Verdad? Tenemos ya submarino Y ahora es mexicano Bueno Estación de sonar La estación de sonar Se la vamos a poner Porque es importante Para hacer varias actividades Que son De propias Del Son propias Del Del mismo Cotsad Como encontrar Tesoros Encontrar enemigos Bueno En fin Varias cosas Que poco a poco Irán aprendiendo Ahí Cuando vayan Utilizando Este Este submarino Vamos a Los misiles Teledirigidos También los vamos a comprar La estación del sonar Nos va a costar Un millón doscientos Los misiles Teledirigidos Que nos sirven Para defender El submarino Van a costar Un millón novecientos Los compramos Vamos a comprar El taller de armas Que nos sirve Para mejorar Nuestras armas Y también Nuestra munición Poderla cargar Igual Entonces Mejora de armas Vamos a los vehículos Vehículos Vienen dos vehículos Con este Con este submarino Si los tuviéramos Comprados Pues probablemente No los iban a dar De gratis Pero aquí Vamos a tener Que comprarlos Entonces Vamos a comprar El Sparrow Que es un helicóptero Pequeño Que cuesta Un millón Ochocientos quince Mil Y vamos a comprar El Kraken Avisa Podríamos dejarlo Comprarlos Y de todas maneras No pasa nada Ya tendríamos Lo más elemental Del submarino Pero bueno Vamos a comprarlos Aquí podemos darnos El lujo De comprarlos Por suerte Entonces compramos Los dos Y entonces Todo este paquete Ya totalmente Bien tuneado Vamos a decirlo Así El submarino Que nos va a costar Nueve millones Ochenta y cinco mil GTA dólares Vamos a proceder A comprar Nos vamos de compras Y ya tenemos Todo Aquí están Todas las situaciones Ya comprados Todos Ya compramos Y tenemos Y somos dueños De tu nuevo Kotzatka Ya está disponible Donde dice El aviso De warstock Vamos a salir Del casino Vamos afuera Y vamos a ir Rapidísimamente Al Kotzatka Si Ya casi ahorita Este Bueno A mi lo que me interesaba Era que Que lo adquirieran Esta es la forma De adquirir El Kotzatka Ya vimos que tenemos que venir A oír la letanía De De madrazo De martín madrazo Del hijo Del junior Y de ahí Ya después de pasar Ese Pequeño Momento Nos llegan Ahorita que ya compramos El Kotzatka Nos llega Una llamada De pabell Si Que es el Que es el timonel Del Del Submarino Si Vamos a tener que oírlo Vamos a cortarlo Ahorita vamos para allá Con él Vamos a pedir Estamos en una sesión Pública Caray Híjole No recordaba Que estábamos en una pública No nos van a Nos van a partir en dos Si no nos fijamos Bien Bueno No me dejan Alcanzó la máxima cantidad De directores Ejecutivos Y vi ahí Para esta sesión Ah caramba Ahora si que No tenemos nada decente Para Ponernos un helicóptero Caray Bueno Vamos a pedir Una Una moto MK2 Donde está Opresor Una opresión MK2 Vamos a pedirla Para ir para allá No me interesa Tener ningún tipo De Controversia Con nadie Estoy aquí Esperando Mi MK2 Ahí hay Un tipo Que está dando vueltas Pero esperemos Que no nos moleste A mi me interesa Que hagamos el video De forma rápida Y segura Vamos hacia allá Vamos a nuestro Kotsadka Estar para acá Ahí se marca En el Minimapa Bueno en el mapa Ahorita En el minimapa Yo lo amplio Y ahí está Lo están viendo Ese es nuestro Submarino Vamos a tener que Entrar por alguna De las tres entradas Que tiene Para poder Ya empezar A usarlos Si Este submarino Que características Tiene Se puede Navegar En el Dentro del mar O también Podemos pagar Para que haya Una navegación Automática A algún Lado Del todo El mapa Si Son las dos Formas De utilizarlo Tiene Torpedos Tiene Torpedos Teledirigidos Entonces Es un Submarino Que pues bueno Está divertido No Aquí está Supone que está acá Pero no está afuera Entonces Vamos a Vamos a pedirlo Para que salga Porque no traigo Ni traje de buzo Caray A ver Vamos a ver Aquí nos metemos Cuidado A esto Porque se puso Ah pues Sin quererla Las contramedidas Sin querer Puse las contramedidas Bueno Vamos a pedir El Kotsatka Abrimos Vamos a Velículos De gran tamaño Y vamos a pedir El Kotsatka Utiliza Caramba Porque Esto que El Kotsatka Ya está cerca Si pero no puedo entrar Entonces Que hacemos Bueno Vamos a Tratar de entrar Que Que contrariedad Porque me quitaron Mi traje Mi traje de buzo No sé por qué Se lo Se lo Que lo quité No recuerdo Si lo haya quitado Pero bueno Vamos allá Donde está el Kotsatka Supuestamente No lo Podrá Ah ya está Ya 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 emergió Ya está Aquí abajo Aquí arriba Ya vamos a Entrar al Kotsatka Vamos a Sacar Y nos vamos a meter A estacionar Aquí Aquí vamos a estacionar Y vamos a poder Entrar por esta puerta Hay tres puertas Hay tres Accesos Este es uno De ellos Vamos a entrar Al Kotsatka Vamos adelante Vamos muy bien En el video Vamos subiendo Como que lo que se necesite Entonces requisitos Para tenerlo La invitación De madrazo De madrazo Junior Para que nos puedan Dar la letanía Y la explicación Sobre la misión En el Kotsatka Obviamente nos da Esa pequeña Explicación Y bueno Tenemos que comprar Otro de los requisitos Es poder comprar El Kotsatka Ya vimos que A full Nueve millones De GTA dólares Podríamos ahorrarnos Mucho Si no compramos Varias de las cosas Que nos están ofreciendo Pero eso ya es Al gusto De cada quien Si Aquí nos va a dar Una pequeña explicación El Cuidador Del Cuidador O admirante O no sé Que será Este hombre Me llamo Pavel Dice Y Monel De primera clase Además ingeniero Jefe Artillero Ok Entonces Pavel Ya me dio Ya me contestó Tiene Si verán Bueno Vamos a Oír Todo lo que dice Nos tenemos Que Soplar Esta partecita Porque de otra forma No podemos Este No podemos Continuar Y ahorita Les voy a mostrar Ya la La pantalla Donde pueden empezar La misión De Cayo Perico Las misiones preliminares Para hacer el golpe Del Cayo Perico Si Eso ya es Al gusto De cada quien Que lo quiera hacer El Kotsatka Pues ya sabemos Las funciones básicas Puede andar En el agua En el En el mar Puede andar Con Con timón Pueden traerlo Ustedes O Pagar Para que se Traslade A otra Ubicación Sin tener Que utilizar El timón Si Tiene Torpedos Tiene Misiles Teledirigidos También Está muy bien Es un Es un Submarino Que si Puede ser divertido Si Si nos gusta El estilo De los Torpedos Y de todo No Yo no dudo Que Que haya Quien si le gustan Los torpedos A mi también Me gustan Como uno Los torpedos Y los Misiles De girio Son Muy Muy Entretenidos Claro Hay que tener Paciencia Para darle A los Blancos Ok Aquí nos Está dando Quien es el Jefe El jefe Del cartel Ok Nos está dando Esa pequeña Introducción Y bueno Nos tenemos Que soplar Esta introducción Para poder Utilizar Esta Pantalla De inicio De sesión Si De inicio De misión Del Cayo Perico Si Es donde Se van a hacer Las sesiones Preliminares Hasta llegar A la Sesión Ya De golpe Final Del Cayo Perico Entonces Aquí Primero Que nada Nos va a salir La pantalla Del Ay caray Bueno Ya nos Andamos cayendo Bueno Nos sigue Nos siguen Este Enseñando Que más Se puede Hacer Con este Pequeño Submarino Si Ok Ok Y ahora Si nos llevamos Un rato En este video Por todo Lo que tuvimos Que hacer Porque no Nos llegaba La invitación Estamos En una sesión Pública Si Nadie Nos destruye El submarino Si no Nos van A aventar A la playa Esperemos Allá Cordura En esta sesión Ok Nos sigue Dando Una explicación Si tenemos Que ir A un Aeropuerto Privado Eso Esta Es otra 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 Parte De ese Golpe Del callo Perico Pero bueno Ya ustedes Ya lo verán Cuando entren A las preliminares De la sesión Ok Ya Acabamos Toda La Todo Lo empiezo Y toda La Explicación Que es Preliminar Y ahora Si ya Tenemos A nuestro Kotsatka A nuestro Servicio Si Ya es Nuestro Ya podemos Utilizarlo Y aquí Está El El Panel De control Y ahora Si ya Podemos Empezarlo Tenemos Todo Dice Tienes Que ser Registrate Como VIP Director Ejecutivo Presidente De un Club De motociclistas De motociclistas Para acceder A la Pantalla De planeación E iniciar La misión Preparatoria Del golpe Del callo Pericoca Y entonces Hacemos Eso Vamos A darnos De alta Y vamos A empezar Ay no No Aquí está lleno De Está lleno De VIP No había Recordado Que aquí Está lleno Ahorita Bueno Eso es lo que Van a tener Que hacer La pantalla Les voy a contar Nada más Va a aparecer Que si quieren Hacer la misión Preliminar Y van a poder Empezar La misión Preliminar Del callo Pericoca Van a tener Que ir Hasta el Aeropuerto A irse A la isla Del rubio Si Pero bueno Eso ya es otra cosa Ahorita de antemano Creo que quedó Bien delimitado Que es lo que se necesita Para tener El Kotsatka Y ya somos Felices dueños De un submarino Y de todas Las Este Pues todas Las Bondades Que conlleva Tener este submarino Entonces Hasta aquí Dejamos el video Por esta ocasión Un saludo Pues mucha suerte A disfrutar De esta nueva Adquisición Y Para los que Quieran hacer La misión Del callo Perico Felicidades Porque ya Teniendo esto Ya Pueden empezar Las misiones Preliminares Y Hacer el golpe Final Al callo Perico Que es Es una Misión Bastante Pesadita Pero Nada imposible Bueno Pues vamos adelante Les mando Un saludo Y estamos En contacto Mucha suerte Hasta luego